fidel fidel mira el camarión este ya es uno de los suriteros dominicanos he ido creando aquí en república dominicana palomas gerardo en youtube me pueden buscar como palomas y natura palomas natural ya esto es un tercero tercer cruce de surita hacia arriba del buchón criollo cubano palomito con dos capturas hubiese capturado tres pero no se disparó la jerezana por tanto no se la conté pero lleva dos capturas pero es un palomito que camina super bien es un palomito de unos 7 meses quiero mostrarle una palomita que el nunca la ha visto ni nunca la ha tocado vamos a ponerle una palomita una 75 que tengo esa palomita es 75 zurita no toca paloma la semestapa y la paloma ahí se pueden dar cuenta que la paloma en verdad no está a cazar con él una paloma que tengo duda está y para nada la toca voy a cambiarle la paloma para que vean ahora otra segunda paloma para que vean como él se comporta ya esto es una paloma con buche esto es una cuarterona de mensajeros una cuarterona no la he volado mucho porque estaba en muda y ahora que está saliendo de la muda incluso miren el buche como lo tiene pero vamos a ver nunca la ha tocado el palomo y nunca se han visto me gusta muchísimo morfológicamente ustedes ven la madre e idéntica a la madre mira como se comporta el palomo mira mira se le va a pegar paloma ni eso a darle golpe miren 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 como está tratando de seducir la hembra miren miren cero golpearla Miren el rato que llevo allá es un minuto y pico y todavía no No, no, en ningún momento, bueno ahí sí le pegó un poquito, bueno vamos a ver, pero el palomín en verdad es muy meloso, es muy meloso el palomín, miren 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 También tengo que decirle que lo tengo casado con una paloma, también hay que considerar eso, él está casado con otra paloma, una palomita azul Miren 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 m es la nieta del corbato esta es hija del black rd con una buchona que le llamo la revalosa y usted ve la revalosa aquí ya le he puesto señores la palomita que le está casado miren como está y o o o o o m m m m m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!